Javier Ortega Dessio, octavo de los Pumas, integrante del equipo de rugby mayor de la selección nacional. ¿Qué te trae por Necochea? Bueno, ¿cómo están todos? Vine a Necochea a descansar un poco, a desconectarme. Nos dieron 10 días después de un año bastante intenso que tuvimos tanto con Jaguares como con los Pumas. Y ahora, después de estos 10 días, arrancamos nuevamente este jueves una mini pretemporada antes de partir para Europa. A jugar a la ventana de noviembre tenemos 4 partidos internacionales, jugamos contra Irlanda, Francia, Escocia y Barbarians. Así que se viene un mes movidito fuera de casa y a descansar. Siempre en Necochea lo elegimos como nuestro lugar, ¿no? Si bien vivimos en Buenos Aires, pero todos los veranos y para desconectarnos siempre vinimos acá en Necochea. A pesar de desconectarte con las playas de Necochea en cuanto a lo rugbystico, lo personal, no te podés desconectar del todo, ya que estás justamente presente en la final de la Copa de Plata del M15 de Club Náutico. Sí, exactamente. Estaba ayer, vi que el día iba a estar lindo. Me mandaron un mensaje por Instagram los chicos de Club Náutico, me dijeron que jugaba a la final. Así que me acerqué acá a ver un poquito de rugby, a estar un poco al aire libre y bueno, disfrutando de todo esto. Muy buen presente de los Pumas en cuanto al panorama internacional. Sí, la verdad que sí, estamos viviendo un lindo proceso donde obviamente hay que mejorar y cambiar un montón de cosas. Pero estamos por el camino adecuado, correcto y estamos muy contentos con eso. Además también tenés la participación del necochense Bosch también dentro de los Pumas. Sí, Facu lo convocaron para uno de los partidos del Rugby Championship. Lamentablemente con todo este tema de que los jugadores de afuera no pueden jugar y eso, quizás hay más limitaciones con los clubes de afuera que no ceden a sus jugadores. Pero bueno, gracias a Dios tuvo la suerte de debutar, de poder jugar en los Pumas. Pude disfrutar con él una linda gira, así que esperemos tenerlo ahí nuevamente. Te dejamos disfrutar de tus vacaciones, tus merecidas vacaciones, las bondades de Necochea y por supuesto muchos éxitos en lo que viene frente al seleccionado de los Pumas. Bueno, muchas gracias a todos.